Este lunes se celebró el acto político y ceremonia militar por el aniversario 65 de la fundación del Frente Las Villas, en el mausoleo que lleva su nombre, con la presencia de fundadores del Frente Guerrillero. El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, segundo jefe del Frente, y el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división Ramón Pardo Guerra, combatiente del Frente, rindieron tributo a sus compañeros de armas. A pesar de nuestra entrega, la provincia no progresaba como quería Fidel, y a eso vino el Che y lo logró. Bajo los efectos de un fuerte bombardeo enemigo, el 1 de diciembre de 1958 se firmó el Pacto del Pedrero, que constituyó una alianza trascendental entre el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo. Justamente dos meses después del arribo a la Sierra Maestra, las tropas rebeldes bajaron al llano para iniciar la ofensiva final contra la dictadura de Fulgencio Batista. Operación de arrojo y valentía que fue bautizada para la historia como la campaña de Las Villas. Asistieron además dirigentes del Partido Comunista en la provincia, la Unión de Jóvenes Comunistas, principales jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y miembros de las organizaciones de masas del territorio. Combatientes del Frente de Las Villas, que supieron entregar sus vidas a cambio de la justicia social, quedando grabado en la memoria histórica de nuestro pueblo, ejemplos de hombres de corazón puro y voluntad de acero. alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, escoltaron la ofrenda en nombre del pueblo de Cuba, a los héroes y mártires de la campaña de Las Villas. Desde Villaclara, Lázaro Várez Yusta, Canal Cubano de Noticias.